Hasta las seis, hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le dejen ¡Fulano! Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la CIA muy sencilla, en la CIA ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las seis, hasta las seis ¡Y esa! Abusadora, 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 y Mayra Feline, abusadora, y Yuli, abusadora Inés, abusadora, y Alar, abusadora, Jessica, abusadora Y Vicky, abusadora ¡Calla le gusta usa! ¡Calla le gusta usa! ¡Mambo! 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 ¡Y esa! ¡Hasta las 15! ¡Mambo! ¡Ay, mambo! ¡Coge ahí, pula, niño! ¡Ay, aleuta, usa! ¡Ay, aleuta, usa! ¡Ay, aleuta, usa! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Ay, aleuta, usa! ¡Ay, aleuta, usa! ¡Ay, aleuta, usa! Ok, 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 ok Una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en Navidad en arbolito Hay que modarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como es debido ¡Ja! Una mujer como esa se encuentra donde quiera ¡Mambo! ¡Al mambo! ¡Y esto es! ¡Por solo! ¡Por ojo! ¡Por solo! ¡Y en inglés! ¡Sale con! ¡Y otra vez! ¡Sale con! ¡Y otra vez! ¡Pero llevé a los tres! ¡Pero llevé a los tres! ¡Llegó el poder del merengue! ¡A huyir! ¡Ay, a ella le gusta buzá! ¡Ay, a ella le gusta buzá! ¡Ay, a ella le gusta buzá! ¡Sa, sa, sa! ¡Ay, a ella le gusta buzá! ¡Ay, a ella le gusta buzá! ¡Ay, a ella le gusta buzá! ¡Sa, sa, sa! Ok, 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 ok A una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en Navidad en arbolito Hay que mudarle a un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa, ¿sabes dónde se encuentra? ¡Donde quiera! Mambo, al mambo Indio, suéltala, que la flecha puya Puya